So, ayuno nga, esta que es maravita mi cumplea Santa Highway Aquí, ahora vamos a ver con baanas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ...dahil marami kaming iniiwasan sa highway... ...pag titis kami sa ganitong daanan... ...Syaaa... ...disi sa agrimine o agrigodyo... ...malubak na, maputik ba... ...tapos lubul... ...alam mo yung lubul? ...hindi ko lang na Tagalog eh... ...alam mo yung tunaan? ...tunaan... ...babawin ka na sagingin niya eh... ...del monte... ...Masha Allah... ...ang problema... ...pag kami nasiraan... ...kasi... ...awwag huwak ba... ...wahan huwak... ...layo pa... ...Kernambi Matol... ...kasi ang layo pa... ...tapos oh... ...yawa... ...so ito pala yung nadaanan ako... ...del monte tagging... ...hihihi... 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 ...sig ko lang na... ...sig madadaanan namin... ...sinuro lang kami nung... ...pito ko eh... ...magdito daw ang gas... ...un-expected na madadaan namin... ...tumano... ...yan na lang mga tagi... ...yong del monte... ...del monte na rin ko? ...del monte... ...alhamdulillah... ...layun namin kia... ...daya na... ...yong emil na mga tagi... ...yaa... ...yaa... ...yong... ...yaa... 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 ...alhamdulillah... ...laku mkaiti sama... ¿Dónde está? Está cerca de 10 mil años La alta es la alta ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡El reto está en la calle! ¡El reto está en la calle! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un reto! ¡Esto es algo así! ¡Suscríbete al canal!